¡No seas tonto! ¿No quieres pelear como los adultos? ¿Que no ves que esto es un juego? ¿Que no ves que soy un niño? ¡Pero que nacio eres chiquillo! ¿Por qué no te comportas como un niño ordinario? ¡Pues soy un niño! Disculpen, creo que ya están preparados, ¿verdad? Si es así, ¡comencemos con el combate!